Espacio Sonoro 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 Y que tengo ahora que no queda nada Tengo todo lo que quiero Pero me faltas tú Mi dulce amada Y que tengo ahora que no queda nada No sé qué hacer Si tú no vuelves conmigo Yo te juro que no soy nada Y que tengo ahora que no queda nada Hasta cuando esté karma Y qué hago ahora Que no puedo amarla Espacio Sonora Y que tengo ahora que no queda nada Si no te tengo a ti No hay amor ni sonrisa Que me haga vivir Y que tengo ahora que no queda nada Sin ti soy nada No tengo nada Solo quiero que vuelvas a mí Espacio Sonora